Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD El canal menos visitado Of the planet Como vosotros ya sabréis Y bueno señores y señores Y quiero dar una noticia muy importante Bueno señores y señores Se está diciendo ya en la prensa Todavía no está confirmado al 100% Que el señor Paul Pogba Se va a ir al Manchester United Va a retornar al Manchester United Equipo del que procedía antes de fichar por la Juventus Por el cual se fue gratuitamente Va a volver por la friolera cifra De 120 millones de euros Ojo a esta auténtica desproporción anal Brutal y desproporcionada señores y señores 120 millones de euros Por el fichaje de Paul Pogba Va a tener que desembolsar el Manchester United Para llevarse al jugador Paul Pogba De la Juventus de Turín O sea ¿En qué mundo vivimos señores y señores? O sea La pregunta que dejo en el aire Para que la people Pues diga su opinión Como siempre es ¿Vale 120 millones Paul Pogba? Yo realmente Para mí no lo vale Pero vamos Ni de lejos ¿no? Paul Pogba puede ser un gran jugador Un jugador bastante mediático Hay que decirlo Pero vamos Para costar 120 millones Que ahora mismo será El jugador más caro De toda la historia del fútbol Pues tiene que ser un jugador O sea Si me dijera Vale Leo Messi 120 millones Correcto Me parece bien Pero Paul Pogba O sea Estamos hablando en serio Un centrocampista Que no marca las diferencias Para nada En un partido Que él Solo no te puede ganar los partidos Que no te va a asegurar Una cifra de yo que sé 30 40 50 goles por temporada Como hacen otros jugadores O sea En serio me estás hablando Que por un centrocampista Que ahora voy a poner aquí Las estadísticas De la temporada anterior Y bueno señores y señores Estas son las estadísticas De Paul Pogba En la temporada anterior Donde vemos Pues sus cifras En la serie 33 partidos de titular 2 de suplente 8 goles 12 asistencias Que para ser un centrocampista Pues la verdad No está nada mal Son unas buenas cifras Pero claro Estamos hablando De 120 millones O sea 120 millones Tú los puedes pagar Pues por un jugador Que marque las diferencias Brutalmente ¿No? O sea que Estas cifras Son de un jugador Bueno En su puesto es bueno Pero claro Es como si ficharas Ahora a un central Por 100 kilos Coño Por un central No te puede gastar 100 kilos Coño Gástate la pasta Por los jugadores Que marcan diferencias En fin Cada uno A lo suyo Vamos a ver El listado De los jugadores Más caros De la historia Señoras y señores Para que veáis La comparación Y digáis Joder Si este en su día Valió esto ¿Cuánto valdría ahora? Con los precios De hoy en día Que nos hemos vuelto Totalmente Y absolutamente locos Aquí vemos Los jugadores Más caros De la historia Y vemos En el que sería Paul Pogba En primera plaza Con 120 millones de euros Segundo Gareth Bale Con 101 millones de euros Tercero CR7 Con 94 millones de euros Que claro En su día Ronaldo Madre mía La que se lió Con el fichaje de Ronaldo Que salió hasta un cura Un párroco catalano No sé qué coño era Quejándose De los 94 millones Que costó Ronaldo Pues imagínate ahora Pogba 120 millones Eso sí que es un verdadero escándalo O sea tú Miras el rendimiento Cada CR7 Y dices 94 millones Es barato Ahora valdría 200 a lo mejor A precio de hoy Serían 200 Lo que valdría Luego está Neymar Que aquí lo ponen Como 86 millones de euros Vete a saber Lo que costó Porque es top secret Luis Suárez 81 millones de euros ¿Ves? Esto es un jugador Que marca diferencias Luis Suárez Es un jugador Que marca diferencias Cristiano Ronaldo Es un jugador Que marca diferencias Gareth Bale Está empezando a marcar Las diferencias Luego está El caso James Rodríguez 79,5 Pues un jugador Que la verdad Pues se puede decir Que muy caro La verdad Podría ser otro caso Pogba Muy caro Luego está Kevin De Bruyne 75 millones O sea Nos estamos volviendo Más caras perdidos Ángel Di María 75 millones Zinedine Zidane Que en su día Fue el jugador Más caro del mundo 74 ¿Cuánto valdría Zinedine Zidane A día de hoy? O sea Imaginaos la película ¿No? O sea Podrían ser Pues otros 200 millones Tranquilamente Porque si Sterling Ha costado 70 O sea ¿Quién es Sterling? Por favor ¿Quién es Sterling Para que cueste 70 millones de euros? O sea Por favor ¿De qué estamos hablando? ¿De qué película estamos hablando? Este es el top 10 ¿Eh? Y de los 10 Pues se puede decir Que la mitad No vale ni lo que han costado Pero bueno Así está el mercado Señoras y señores Un mercado Que empezó Inflándolo El señor Florentino Pérez Con sus fichajes galácticos Que luego Pues para competir Con esos fichajes galácticos Se fueron añadiendo Los grandes jeques ¿Eh? Que empezaron a comprar clubes Que utilizaron El modelo Florentino Se copiaron de él La verdad es que Florentino Ahí fue el primero En hacer ese modelo Futbolístico de mercado Y bueno Pues ahora está El mercado súper infladísimo Y vemos estas cifras Súper millonarias Por jugadores De dudosa calidad Algunos Incluso Que bueno Pues están infladísimos ¿No? Luego habrá que ver Si con publicidad Y mierdas de estas Se consigue compensar El precio que ha costado Cristiano Ronaldo Seguro que ya está pagadísimo Neymar seguro Con todas las publicidades Que tiene También estará pagadísimo Pero hay jugadores Que luego no venden Ni dos camisetas ¿Eh? Que con el precio que salen Y luego encima Dan un pésimo rendimiento Pues ya ves tú Eso es una ruina Total y absoluta ¿No? Podríamos hablar De fichajes ruinosos ¿No? Y carísimos Pero bueno Esto daría para Vídeo largo 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 Donde los haya En fin Podéis opinar Como siempre En los comentarios ¿Qué os ha parecido Este fichaje Que todavía no está A 100% confirmado Pero dicen que ya está hecho Entre Pogba Por el Manchester United Recordad Pogba Empezó su carrera En el Manchester Allí no lo quisieron No lo valoraron Se fue a la Juventud Gratuitamente Creo que no pagó Absolutamente nada Y ahora Llega O sea Lo hace esto en el Madrid Este percal Y vamos Se muere Florentino Vamos Porque vamos Vaya 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 tela Regalarlo Para luego pagar 120 millonazos Para que vuelva O sea Un escándalo De unas desproporciones Desmesuradas ¿No? En fin Como siempre Los likes son totalmente gratuitos Nos podemos ver En el próximo vídeo Un saludo para todos